Hola nuevamente hoy vamos a aprender a configurar este equipo que es un cable modem marca Hytron modelo CGN3 es bastante sencillo de configurar pero hoy vamos a aprender a hacer estos pasos hoy estoy configurando este equipo directamente de la red wifi que tiene el cable modem porque no tengo computadora entonces vamos a hacerlo desde el teléfono celular yo lo estoy haciendo desde un iphone pero la configuración es exactamente la misma ya sea con una computadora o con un teléfono celular con una tablet o con cualquier otro dispositivo que utilicen para configurarlo en este caso lo primero que vamos a hacer es pues obviamente conectarte a la red wifi de este cable modem esto la contraseña y el nombre de red lo podemos encontrar en la parte trasera del equipo aquí estamos viendo como en la parte izquierda la flecha de color rojo del lado izquierdo apunta el nombre de red de la red 2.4 porque este equipo es doble banda entonces va a tener dos redes y en la flecha derecha de color rojo vemos el nombre de la red 5G y a la derecha la contraseña que por supuesto va a ser la misma para las dos redes en este caso pues vamos a buscar el nombre de esta red y vamos a poner esta contraseña para ingresar y ya tener acceso a nuestra red wifi de este cable modem luego de esto pues vamos a utilizar un navegador en este caso podríamos utilizar google chrome o podríamos utilizar el que tenga el teléfono nuestro y vamos a ingresar a el dominio el número de la interfaz gráfica que en este caso es una ip y por lo tanto es el número que vemos apuntado con la flecha de color rojo ese número de ip es el que vamos a poner para ingresar a la dirección web de la interfaz gráfica de este cable modem para configurarlo lo que viene en el cuadro azul es el usuario y la contraseña que vamos a utilizar para iniciar sesión entonces esos son los pasos que voy a seguir voy a entrar y luego esto vamos a ir siguiendo los pasos para configurar entonces voy a irme por acá voy a utilizar google chrome y aquí vamos a ingresar la dirección ip192.168.0.1 y vamos a darle ir como vimos anteriormente el usuario es qsadmin todo minúscula qsadmin y la contraseña es password p a s s p a s s w o r d y elegimos el idioma en inglés que solo tiene solo tiene dos idiomas en inglés y en francés y le vamos a dar este login para ingresar al portal de el cable modem obviamente aquí van a ver cierta información importante para nosotros conocer cuál es el cuál es el estado del cable modem y algunas otras informaciones por ejemplo si le damos en doxis one aquí vamos a ver los niveles las potencias de las frecuencias digitales de este cable modem para que este aquí lo podemos ver por ejemplo la frecuencia 609 dice que tiene un signal strength en decibeles milivoltios una potencia de 4 db 4.7 db y un SNR o un signal noise radio de 40 db que está bastante bien aquí vienen todas las frecuencias este me registra 15 frecuencias aunque tiene una capacidad para 32 frecuencias frecuencias super frecuencias downstring y 8 frecuencias upstream en este caso vemos solo 13 aquí donde dice signal strength vemos la potencia 30 32 31 hay mucha señal en este cable modem pero eso ya es un tema aparte aquí vemos los niveles entonces en doxis one y para configurado lo vamos a entrar en esta botoncito que vemos en la parte superior derecha de la pantalla que tienen tres líneas horizontales y le vamos a dar clic donde dice wireless, ahí le vamos a dar clic, obviamente en la parte de abajo se nos va a mostrar las opciones de configuración, tenemos aquí una pestaña que dice 2.4, otra que dice 5G, otra que dice WPS y guest es invitados, obviamente nosotros vamos a ir a la 2.4 para configurar esta red, obviamente aquí vamos a encontrar todas las opciones que tenemos para la transmisión de señales inalámbricas, lo más común aquí en este caso es que elijamos las que comúnmente son más compatibles, que eran las que ya tenía puestas y en wireless channel pues ustedes si tienen alguna aplicación que les elija una opción que esté mucho mejor pues ustedes aquí pueden tomar la decisión de cuál es el canal que quieren elegir, yo lo voy a dejar ahorita automático, pero por ahora lo voy a dejar así automático, lo que vamos a ver ahora es cambiar el nombre de red, en este caso vamos a cambiar el nombre de esta red, recuerden que si yo estoy conectado por wifi cuando yo cambie y aplique los cambios la red me va a sacar y por lo tanto yo voy a tener que volver a ingresar con el nuevo nombre de red y contraseña que ya configuré, en este caso voy a ponerle no free wifi, así es como le voy a poner enable on significa que la red está encendida, broadcast esas id significa que todos los dispositivos van a recibir un mensaje en su teléfono donde van a poder ver que existe esta red o sea que si le doy off oculta el nombre de red, verdad, WMM pues eso es de los datos multimedia tipo de seguridad aquí ya ustedes elegirían todo esto y al final dice password, en password aquí nosotros vamos a borrar lo que está escrito y vamos a escribir lo que nosotros queremos que diga nuestra red, nuestra contraseña, en este caso voy a poner una contraseña x simplemente para para configurarlo voy a ponerle hi tron tlc 2020 y una vez que ya tenemos la contraseña configurada le damos save change para salvar los cambios obviamente para salvar esos cambios vamos guardar cambios y en la parte de arriba ya nos apareció un cuadro verde que dice que los cambios han sido guardados y obviamente esto mismo vamos a hacer en la 5g, verdad, obviamente aquí vamos a hacer lo mismo aquí vamos a venir a elegir nuestro nombre red, vamos a elegir nuestras contraseñas yo esta no la voy a cambiar porque yo estoy configurando este equipo desde esta red entonces si configuro la 5g se me va a cambiar el nombre red porque obviamente estoy conectado a esa red 5g les voy a mostrar, ves que estoy conectado a esta red 5g si yo le cambio a esta red 5g este nombre de red entonces yo pierdo conexión del equipo tendría que volverme a conectar el equipo para ya probar que tengo navegación entonces obviamente no lo voy a hacer ahora pero ustedes saben que aquí en esta sección tiene que cambiarlo básicamente van a cambiar ese nombre de red y nombre de contraseña y ya tendríamos nuestro cable modem configurado básicamente eso sería la configuración básica de la red wifi de este equipo y ya tendríamos a ok no pero no no yo Gracias.